Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy como sabrán llegaron los nuevos desafíos de God Busters Afterlife y es que en esta ocasión por el canal tienen todos los videos subidos y en esta ocasión completaremos el desafío correspondiente pero antes que todo y antes que nada te recuerdo por el canal hemos subido todos los desafíos desde la tempestad, desde los desafíos de Ariana Grande desde los desafíos de Genesí Oscuro, desde las recompensas nuevas todos los desafíos ya los pueden encontrar subidos por el canal así que bueno vamos a comenzar rápidamente con este video pero bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con este video pero bueno antes que todo y antes que nada ya saben no se les olvide suscribirse bueno dejarse like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también ya saben recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite de verdad me es de mucha ayuda bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días y recuerda si me mandas una foto sales en un próximo video pero bueno vamos a encontrar rápidamente a este personaje recordemos que este NPC lo vamos a poder encontrar hasta esta parte de aquí de abajo del mapa así que bueno primero que todo para poder completar todos sus desafíos tenemos que irlo a visitar y empezar a hablar con él pero bueno amigos como les dije anteriormente vamos a tenernos que venir mismamente hacia esta ubicación y es que por aquí estaremos encontrando a este personaje y es que en esta ocasión he aterrizado un poco bueno lejito desde él porque me venía mucha gente pero bueno en esta ocasión este personaje o este nuevo NPC lo vamos a poder encontrar mismamente en esta ubicación que no sé por qué el oponente de aquí lo está matando pero bueno nosotros lo eliminamos y es que aquí estaríamos encontrando a este especialista bueno aquí justamente en esta ubicación lo podrían estar viendo ahorita todos ustedes por pantalla aquí lo vamos a poder estar viendo bueno simplemente vamos a aceptar la misión despliega sismógrafos en campo caligne o en rincón rincoroso así que bueno un desafío un poco sencillo como les digo la ubicación de este personaje la vamos a poder encontrar mismamente en este lugar pero bueno vamos a completar este primer desafío pero bueno para poder completar este siguiente desafío de desplegar sismógrafos en campo caligne o en rincón rincoroso te recomiendo la ubicación de campo caligne de verdad es mucho más sencillo el poderlo completar en este lugar así que bueno vamos a ir aterrizando hacia esta ubicación y es que principalmente comenzaremos de este pequeño lugar y es que aquí justamente estaríamos encontrando el primero de estos bueno de estos sismógrafos así como se estarían llamando bueno simplemente venimos y como podrán estar viendo aquí lo estaríamos encontrando simplemente nosotros venimos lo desplegamos y aquí tendríamos justamente la primera ubicación aquí por pantalla cerca de pues bueno de esta ubicación de aquí nos iríamos rápidamente hacia el segundo que siento que sería el más sencillo que se encontraría justamente en la fuente ahí lo pueden estar observando ahí ya lo estaríamos encontrando así que bueno simplemente nos venimos hacia esta ubicación de la fuente aquí lo estaríamos encontrando así que bueno simplemente venimos déjenle tomar una fotito lo agarramos y es que justamente en esta ubicación de la fuente lo podríamos estar encontrando más en concreto por aquí y bueno el tercero de aquí nos iríamos avanzando hacia esta ubicación ustedes simplemente síganme y hagan lo que yo estoy haciendo en esta ocasión bueno es que nos iríamos por aquí nos bajaríamos justamente por acá y es que aquí estaríamos encontrando el último de estos mismos así que bueno venimos desplegamos el sismógrafo y como podrán estar viendo ya así estaríamos consiguiendo este primer desafío la ubicación la podrás ver por pantalla y sería simplemente todo para este primer desafío bueno espero que este video les haya sido de utilidad ya saben que si fue así regálanme un like suscríbanse si son nuevos o nuevas y compartan este video con todos sus amigos código Jacobo GT ayuda muchísimo al canal a seguir creando el contenido todos los días pero bueno simplemente esto sería todo nos vemos en la próxima adiós adiós amigos adiós adiós